A ver, ¿quién es el representante de todo? ¿Quién representa a ustedes? Todos. Somos de referencia. Entonces, lo que podemos hacer es que LAM converse con el que lo representa a todos ustedes. ¿Está bien? ¿Pero quién va a hablar con LAM? Con el comandante de Morey. Claro, tenemos un saludo al Pino del Rigo. Yo quisiera que comprendan que cada dirigente tiene que aceptar a su base. Y entonces, por eso estamos todos aquí. Yo les inscribiría con mi tema de facilitar esto. Yo soy paciente de la Dirección Nacional. Pero hay tres provincias que converse cada punto. ¿Pero qué es lo que se llama? LATER SONTORES. ¿Pero qué es lo que se llama? Sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que se llama? 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 Porque todos no vienen con los niños.